Muy buenos días, tarde y noche gente, aquí estamos de nuevo en Assassin's Creed, la hermandad. Vamos a continuar con Ezio, estamos aquí en el Panteón de Roma. Fijaos, de fondo ahí tenemos también el Coliseo, tenemos varias cositas por aquí. Impresionante, me encanta la Roma. He visitado dos veces Roma y me encanta, me encanta la historia de Roma, me encanta Roma en general. Es una pasada. Aquí supongo estarán construyendo el Vaticano, entiendo. Si eso es la fortaleza, a la izquierda estaba el Vaticano, tendría que ser la construcción del Vaticano. Bueno, vámonos para abajo. Tenemos que... A ver, un segundo. Por aquí no está el Salto de Fe. El Salto de Fe lo tenemos por aquí. Vale. Cuando quieras, Ezio. Ahí está. Tenemos que seguir haciendo las misiones de Maquiavelo, que no tiene muy buena pinta lo que nos dice. A ver, ¿dónde está? Y la siguiente misión es la de los cobertizos. Inicio de memoria, ahí lo tenemos. Vámonos para allá. Lo tenemos hacia aquella dirección, así que nos vamos para allá. Bueno, pues vamos con este... Seguimos con este Assassin's Creed La Hermandad. Una continuación directa prácticamente de Assassin's Creed 2. Así que ya lo dije en principio, que lo íbamos a intentar subir la saga. Cronológicamente, no según cómo salieran los juegos, sino... Cronológicamente en la historia, ¿no? En continuación de cada una, ¿no? Vamos a jugar ahora Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 3. Después, más adelante, volvemos a hacer con Ezio. No vamos a estar haciendo cositas de estas, sino que vamos a intentar eso. Intentar... Subirlas todas, toda la serie, toda la saga, pues con su cronología. ¿En serio? Vámonos. Let's go. Vale. Ya no debería ser un problema. Venga, vámonos. Si no recuerdo mal, fue en el anterior vídeo en el que ya nos dijimos... Aquí está, la escabializa. ¡Ah! El control todavía me tengo que hacer con ello, gente. ¿Vamos? Vale. Revela el establo. Reseto. Y activamos el establo. Bueno. Venga. Al lío. Ahí lo tenemos. Dice Maris Repto, acompáñame que velo al Capitolio. Montar. Veremos a ver, la podemos liar muy parda, ¿eh? Podemos liar la parda. Ahí, corre. Vamos, pues. Para acá. La cosa es que pone... Pone que me que velo. Aquí está de donde venimos, gente. Aquí tenemos el panteón. Echale la vida, ¿eh, Nicolás? Eres experto en abrir heridas, Ezequiel. ¿Pero acaso sabes cerrarlas? Prefiero curar la enfermedad a embascarar los síntomas. No me tomes por necia. Bien. Entonces hablemos claro. La muerte de Rodrigo no habría solucionado nada. Lamento discrepar contigo. Mira esta ciudad. Centro del poder de los Borgi y los Templarios. Matar a un solo hombre no cambiaría nada. Efectivamente. Hay que acabar con la fuente de ese poder. ¿Sugieres que apelemos al pueblo? Quizá. Confiar en el pueblo es construir sobrebarro. ¿Sobre qué? Te equivocas. ¿Sobrebarro? Alá. Vale. Vamos. Mío, ¿es? Márchate antes de que la mente perdonarte la vida. Vale. Misioncita. Oye, por cierto, estamos en una zona en el que no tenemos atalaya vista. La misión la tenemos aquí. Vamos a coger la atalaya y nos vamos a hacer la misión. Porque si no, el mapa no lo tenemos revelado. Así que vamos para arriba. Vamos para arriba. Más para arriba. No puedo, ¿qué? ¿No puedo lotear? Eso es un fallo, ¿eh? Que tiene el juego en comparación con el anterior, ¿eh? Vamos. Para arriba. ¿Tienes huevo a subir esta mano? Venga, vamos a ver si puedo. No puedo saltar. O supongo que por aquí sí podré. Pero imagino a la gente diciendo, esa es una puesta de borracho. Y no hay huevo a subir en la catedral. La iglesia esta. Con las manos. Y otro que no hay huevo. Vale, pues no es aquí. Palacio del Senado. What, what, what? Espera un momento. ¿Eso es una colina? ¿Esto es el Palacio del Senado? A ver un segundo si yo recuerdo bien. Si esto está aquí... Es que no sé si es el Palacio del Senado que yo me refiero. O sea, me refiero, mejor dicho. No sé si es el Senado que yo digo. Es que se parece muchísimo, gente. ¿Esto es una colina de subida? ¿Esto es una colina de subida? Pues puede ser que aquí donde estén los de Rómulo y Remo, la loba. Creo que sí, ¿eh? Se parece muchísimo. En la actualidad me refiero. No, hay una copia de la loba y Rómulo y Remo. A ver. Para arriba. Y para arriba. No me vas a dejar subir por aquí. Por cierto, estoy escuchando también una... Mira, ahí está. Espera un momento. Vamos a coger la pluma. Aunque no voy a hacer los coleccionables, pero bueno. Aquí tenemos las plumas. Dos de diez. Dos de diez. Vale. Esta también. Por aquí. No me voy a dejar seguir subiendo. Tenemos que ir para la derecha. Y por aquí sí. Vale, otra. Atalaya. El arco de Tito y el arco de Flan... El arco de Tito y el arco de Florentino. No me acuerdo bien los dos arcos que estaban al lado del Coliseo ahora mismo. Pero ahí se pueden ver, gente. Qué chula. Aquí están las termas. Buah. Que hace menos de... En Navidad me fui a Roma este año. Así que... Cómo revivir todo esto otra vez. Mola un montón. Bueno, vamos para arriba. Vamos para arriba. Y tenemos aquí la misión, ¿verdad? No puedo subir, tío. Es que me parece... Me da mucha rabia esto. Que te dejan subir un poco, pero después no te dejan subir nada. A ver, ¿dónde estás, loco? Ahí estamos. Ahí está. ¿Has liberado el dinero de manos de tu amigo? Así es. Una pequeña victoria. Todas cuentan. Y con el tiempo tendremos muchas más victorias. Y con el tiempo, los ojos de César se volverán sobre nosotros y estaremos perdidos. Bien. ¿Dónde está mi amigo Vinicio? Ya debería haber interceptado la carta. Sígueme. A seguirle, ¿no? Reúnete con el contacto de Maquiavelo y coge la carta que lleva. Venga. Música de tensión. Lo bueno es que podías ir por bomba con el caballo donde te deseo de la nariz. Pues tiene que haber unos ñordacos por ahí por las calles. Importante. Templo de Saturno. Aquí empezamos los arcos. El séptimo Severo. Estamos muy cerca de... ¡Oh, la capilla de la izquierda, gente! Me contaron toda la historia de todo esto. Con las tres cúpulas. Sigue destruida en aquella época. En esta época. Arco de Tito. Y Arco de Constantino. El Coliseo, aquí tenemos el otro arco. Constantino, ¿ves? Tito y Constantino. Estamos los dos. Intentaba robar correo oficial del Vaticano. Perdonate, mis señores. Creo que se equivocan. ¿Para quién trabajas, ladrón? No trabajo para nadie. Entonces a nadie le importará lo que te ocurra. Uno menos. No, con esto no, tío. Vale, allá. Le pinchamos ahí. Ahí. Ya estamos. Las termas que están cerca. Estamos dentro del Coliseo, gente. Bueno, esto para mí es un sueño, loco. Mío. ¿Ya está? LOL. El Coliseo, gente. ¿Esto estaba así? Esto estaba así, gente. Fijaos, ¿eh? Parece más pequeño aquí después como era en realidad. O por lo menos cuando estuve dentro. ¡Qué pasada! Bueno, se me ponen la carne de gallina, de verdad. A ver, vamos a coger... Deberíamos coger primero esta atalaya de esta zona. Así que nos vamos primero a la atalaya. Y ya salimos de aquí. ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! Cuando Assassin's Creed es una de las... Bueno, se basa en una de las ciudades que... Una de las entregas se basa en una de las ciudades que más te gustan. Lo disfrutas como un enano, tío. Yo por lo menos, vamos. Yo por lo menos. Y estas son las termas. Montesquilino. ¿El Montesquilino? Esto es lo de... No, aquí no está. Termas de trabajo. Esto también nos ha explicado el tema de las casas. ¿Cómo vivían aquí? Tienen que estar por aquí arriba. Así que vamos para arriba. ¿Debería haber cogido el caballo? Pues a lo mejor tendría que haber cogido el caballo, sí. Era impresionante. Lo que tenían montado aquí. Aquí también deberían estar... Hostia, no me acuerdo cómo se llaman, tío. Las sacerdotisas. La casa de las sacerdotisas, donde... No sé si coger ya directamente las termas. La atalaya debería ser esa. Creo que debería tener que coger mejor la atalaya antes de... De coger otra cosa, eh. Vamos a coger la atalaya. Ya que estamos tan cerca... Uf, no, 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 no. No puedo. Vale, pues entonces las termas. Sí o sí. Let's go. A ver... Que viene el lobo. Lleva la carta a Maquiavelo. Junto a las termas de Trajano. No será la trampa. ¿Qué cojones? ¿Verdad? ¿Lol? Está buen todo, tío. Es que... Vamos a ver. Tranquilidad. Vale. Atacar. ¿Y esta gente de dónde sale, loco? ¿Los lobos de Rómulo y Remo o qué? Esto es Maquiavelo. Vamos. Son trece, loco. A más que me ha dado tanto, estoy muerto ya. Otro. Bueno, estoy viendo que no me hacen daño. Otro más. Y otro más. Seguidores de Rómulo. No hay muchos datos sobre los seguidores de Rómulo en los libros de historia. Pero, por lo que he podido averiguar, era un culto pagano que se ocultaba en los lugares subterráneos de Roma. Este culto adoraba al mítico fundador de Roma, Rómulo, que según dice la leyenda, fue criado por una loba. Los seguidores creían que Rómulo era una parte del hombre en parte del lobo. Con lo que explica su bárbaro vestuario y sus rudos modales. Ya sabéis que Rómulo y Remo, los dos hermanos criados por la loba, que Rómulo mató a Remo para fundar Roma. Bueno, un resumen muy, muy rápido. De quién era Rómulo. Además, ahí con una calavera de un lobo. En plan de... No hay nada sospechoso aquí, en esta cantarilla. Bueno, vamos a ver dónde nos lleva esta pista. A ver a dónde nos lleva. Ok. En la oscuridad encuentra el altar a Rómulo. Supongo que tendremos que ver... ¿Está la loba aquí? Vale, puzles. Lo que dice es que primero suba aquí, pero claro. La casa de oro de Nerón. Vale, ¿qué hago yo aquí? Para arriba. Y para la derecha. Y aquí te hacemos el primero. Vale. Vale. Vale, en principio nos ha dicho que vayamos para allá. Pero no sé si se va a poder. ¿Para qué parece más factible? Y así es. Más factible. Segundo. ¿Esto es lo que tienen que hacer cada día que viene? Menudo el coñazo de cueva. Otro. Por aquí. Y esto por aquí. Puedes saltar para la izquierda. Está claro. Arriba. Arriba. Perfecto. Y aquí lo tenemos. Ok. A ver. Tito de la cadena. Mucha agua y se rompe el suelo. Ok. Abajo. Esto no es normal, ¿no? Después lo reconstruyen cada vez. ¿Es la única salida? No. Hay más de una salida. No. Esta no es salida. La salida es esta. Es que aquí, como no hay objetos, no hay cuadros ni nada. No hay que hacer nada con esto. Fijaos. Cuadros. Tienen que tener algún significado. De la historia. Vale. Y esto también tiene que ser algo. Mira. Aquí tenemos algo arriba. No podemos hacer nada con esto. Interesante. Hay puertas. A ver si con la vista podemos ver algo. Que se nos está escapando. No se nos escapa nada. A ver. Son los mismos dibujos en un lado que otro. Vale. Interesante. Desde aquí a este lado saltamos. Y así podemos entrar. Perfecto. Ok. Pues esto igual. Vale. Ya entiendo para qué eran estas cositas. Arriba. Arriba. Y aquí salimos. Entendido. Joder. Pues. El nuevo viaje tienen que hacer para hacer todo esto. ¿Y ese fuego? ¿Y ese fuego? Oh, lol. Perfecto. Está claro lo que tenemos que hacer. Pues no está tan claro. No puedo subir por aquí. Pero por aquí sí. A la derecha no podemos. Ah, vale. Pero por aquí sí. Y por aquí también. Al pelo. Perfecto. Vámonos. Pasando por el fuego. Correctamente. Bien. El suelo es lava. A partir de ahora. Arriba. Supongo que aquí no podemos tirar. Bien. Hay que subirse ahí. Por aquí. A este lado. Y salir por aquí. Arriba. Ahora vamos a ponernos aquí. Vale. Entonces no sirve para nada eso. Bien. Esto es lo que tienen que hacer siempre. Los que entran. Aunque no me lo puedo explicar. Perfecto. Arriba. Y no va para la izquierda. Supongo que tenemos que saltar. Aquí tenemos algo. Que no me van a dejar cogerlo. Para arriba. Me da exactamente igual. Ya digo. No voy a hacer coleccionables. Quiero hacer la historia principal. Si fueran Dark Souls. Aquí sería boss. Por ahí tiene el nuevo jefe. Nuevo jefe. Punto alcanzado. ¿Por aquí? No. Por aquí es por donde hemos venido. Vale. Tiene que ser por ahí. ¿Qué es el sonido? ¿Completado? Ah. En ocho minutos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. ¿Por ahí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? No se puede hacer absolutamente nada. ¿No? No. Viene ocho minutos, loco. Vamos. Nos tiene que quedar ya poquito igualmente. Pues ya se han enterado. Vale. O sea que lo ha hecho conscientemente. Perfecto. Oh. Una caja ahí, eh. Eso es pasta. No, 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 no. Pero quiero seguir. No me deja seguir, tío. Vale. Por saco. Vale. Pues no es así. Pues no la sé. Venga. ¿Para qué? ¿Por qué no me deja cambiarme de vista, tío? Ahora. Bueno, pero ya estamos aquí. ¿Me siento? ¿Estás por fanar el asiento o cómo es esto? ¿Está? ¿Sí? Estoy escuchando una pluma o algo. Vale, entiendo. ¿Puede ser que sea que tengamos que escalar o algo esto? Tampoco Vale, estoy viendo lo que estaba sonando A ver, vamos a ver bien por aquí En principio Por ahí, tenía pinta No podemos subir por aquí Pero tampoco podemos subir aquí Aquí sí podemos subir Ok La cuestión es ¿Cuál es la primera que tenemos que subir? O la que nos dejan subirnos ¿Tú tienes muecas? No tiene muecas esta columna Y ahí no podemos saltar, ¿verdad? Va a ser interesante esto Principalmente porque no tengo ni idea Y por aquí no voy a saltar ni de coña Vale Pues ¿Me explicas tú a mí? ¿Cómo le eches? ¿Hago yo? ¿Para subir? Vale, ya lo he visto Soy tontín Ya lo he visto Ya te he visto Vale, pues no te he visto ¿Puedo sacar esto? No, pero puedo subir ahí arriba Vale, voy a estar Desde el principio, gente Que hemos venido encima aquí Súper cómodo Cuando vea al jefe Lo voy a decir Súper cómodo tu guardia Si vamos por allá Si vamos por allá Tenemos que rodear esto Pero vamos por allá Supongo que sí Si vamos aquí Hay que rodear por aquí Y ahora iremos por allá Al pelo Ya puedo volver a subir Puede ser media ayuda Si caigo Es que voy a caer Porque Vale Pensaba que no se cogía ahí Bueno, entonces no debería caer Bien Vamos Perfecto Relaja, relaja Arriba Arriba, arriba Por ahí Vale, la cuestión es Que lo más cercano que tenemos Es eso de adelante Y voy a llegar de sobra, ¿no? Claro que sí Después no puedo subir Un puñetero escalón Pero eso Si lo voy a poder subir Vale Me ayuda Perfecto Una forma de subir Si caigo La cuestión es Para adelante No tiene Otro Esplioceno Para adelante Aquí a la derecha Y para arriba Por supuesto Vale Seguimos subiendo Y ahí tenemos el punto Esto es Vamos Me voy a hacer de oro aquí Tomates Más tomates La cuestión es que Todo empezó en esta misión Con que tenemos que venir aquí A las temas A hablar con Mechabelo Para darle el correo Y estamos aquí en un mundo Más Y ahora vamos a por el tocho Pergamino de Rómulo 1 Aquí dejo la armadura de mi familia Uno de los mejores equipamientos Jamás fabricada Tú que la encuentras Recibe fuerza para luchar Cambio de letra La hemos cogido Y hemos vuelto a colocar Tras la muerte de hierro Tras la puerta de hierro La guardia La guardan seis llaves Repartidas entre nuestros hermanos Dicen que viene de Rómulo Y lo adoran Zoom para ver la imagen Lol Mola O sea que esto es lo que Podríamos encontrar Por el mundo ¿No? Mira Coges el tesoro Uno de seis piezas Madre mía Que locura Vamos a qué Más valiente de actuar No más solo Tenías que darle tú 250 Nada más Perfecto Vale El chico de oro Venga A ver si sabemos bien Lo que ha pasado O si no Os han traicionado En el Rómulo este O qué leches ha pasado Será bueno saberlo Sería bueno Los seguidores de Rómulo Esta banda de falsos paganos Aterroriza la ciudad Hace meses Y arroja al pueblo En brazos de la iglesia Muy conveniente Exacto Creo que los Borgia Los protegen y apoyan Pero aún no he podido Probarlo Por eso la carta Es tan importante Aquí está Espero que sepas Descifrarla Capso Otro código Esperaba que pudiéramos Leer esta Se comunican Usando una hoja De códigos Sin ella No tenemos nada A veces la lógica No es la única forma De ganar una guerra Andiamo Dijiste que teníamos aliados En la ciudad Llévame a ellos Sígueme Pero Sigue sin preguntar Por qué Por cierto Tenemos No No tenemos aquí nada Esto podemos 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 Herrero Este edificio Está bajo Influencia Y no puede revelarlo Ok Pues nada Vale Que es que tengo que Hacer la atalaya ¿No? Ok Venga Tú irás ¿Es aquí? Hemos empezado A movernos Por las cloacas Para evitar A los guardias Pero muchas De las entradas A la ciudad No sirven Ir por ellas Nos permite Llegar a nuestro destino Rápidamente Y sin peligros Interesante Puedo sentar los túneles Vamos para adentro A ver Que tienen preparados Ellos Escondidos De isla Tiber Tiberina Uh Hay varios Seguro que Desplazaste este lugar Sí Claro La cuestión es ¿Se puede utilizar Como teletransporte? O sea Yo fuera de una De las jaulas Estas puedo De las entradas Estas puedo Teletransportarme A una de ellas ¿O no? Dentro Vento Nicolás Ah Serezio Un placer Fabio Orsini A tu servicio He oído Grandes cosas De ti A mi primo Bartolomeo Daldiano Gran guerrero Fabio nos ha prestado Un almacén De los Orsini En isla Tiberina Sé que tenías Unos aposentos Mejores En la Toscana Es perfecto Bien Salvo a hacer Los preparativos Para la Romaña Hoy César Manda a mis hombres Pero espero Que pronto Seamos libres Propongo Que empecemos A planear Nuestro asalto Contra los Borgia Oh ¿Crees que estamos Listos para tal ataque? Sí ¿Sabes por ejemplo Donde llevaron Los hombres de Borgia A Caterina ¿Tienes fuerza? ¿Qué? ¿Tampoco te han dicho Que los Borgia Nos quitaron El fruto del Edén? ¿Cómo hemos perdido El fruto? Así que no sabes Qué pasos dan Nuestros enemigos Al menos nos quedarán Apoyos en los bajos fondos No sé Nuestros mercenarios Se baten en batalla perdida Con los aliados franceses De César Tenemos chicas Trabajando en un prostíbulo Frecuentado por cardenales Y otros romanos Influyentes Pero su meretriz Es indolente Y prefiere asistir Antes que apoyar Nuestra causa Interesante ¿Y los ladrones De la ciudad? ¿Están agrupados? Sí Pero no quieren hablar Con nosotros No sé por qué ¿Qué es lo que planas? Para hacer todo eso Voy a hacer amigos Claro Tenemos que intentar Coger aliados Tío Si no Estamos en la mierda En lo profundo de Roma Vale Nueva sincronizada Secuencia completa Secuencia 2 Completada Vale Vamos al presente Entonces Interesante Hay nueve secuencias Y ya tenemos la segunda Roma en ruinas Vamos rápido Con este jueguecito Guerrero Amante Y ladrón Vale Tenemos que coger todo Entonces Nuevo equipamiento Disponible Perfecto Antes de nada Lo que vamos a hacer es Coger la atelalla de aquí Fijaos si tenemos Misiones que hacer Tenemos 3 O sea Supongo que tenemos que hablar Con los prostitutas Todo Estoy escuchando Vale Eso es lo que estaba escuchando Arriba Estoy escuchando otra Ah Estoy escuchando un cofrecillo Vale Seguimos Saque Andado Perfecto ¿Esto que es? ¿Qué es esta puerta? Amigo Que entramos A lo de Los asesinos ¿Puede ser? Si entramos A los asesinos Desde aquí Que buena Supuesta Ahí está Sincronizamos Ahora la música Está batallando Bien A ver Mapa ¿Qué tenemos? Lo más cercano De misiones Que tenemos Una es esta La más cercana Es esa No No te voy tan lejos La más cercana Sin duda Es esta Así que Vámonos para acá Vamos a coger Vamos a intentar Coger La atalalla Y nos venimos A esta misión Hacemos por lo menos Esa misión Let's go ¿En serio? Vale Pensaba que no había salto de fe Venga Vámonos Puente Fabrizio Vamos Digo La más cercana Era esa O sea que Mejor que esa No vamos a encontrar Ninguna De momento Cogemos a atalalla Vamos quitando La influencia De los Medici Vale Tenemos que subir Ahí arriba Eso tiene pinta De ser Tocho Vale Estás en territorio Velandino de Verona Mátale para eliminar La influencia De los Borges En la dificultad Tres Amigo Que también hay What Dispara No entiendo No entiendo Tío Vamos ¿En serio? No griteis Asesino Ay señor Como salía parda En otro momento Vamos a coger La atalalla Gente Parece de repente Parece de repente Estos piratas Del caribe Sube ¿No puedo subir así? No puedo subir así No Venga Pero es que para la derecha No hay nada Y por aquí no se puede subir ¿Verdad? No Tiene que ser así No me fastidies Vamos a ver Vamos a ver si por aquí Sube Sube Para arriba Ahora sí Puedo quemar la torre Por cierto Pues ahí está La sincronización Y podemos quitar la influencia De los Borges Por aquí ¿Puedo quemar esto? No puedo No puedo ¿Verdad? A ver A ver Quiero Esta Buah La puedo liar Partísima aquí La puedo matar La puedo matar No la puedo matar A ese no Loco Ahí lo tenemos Como sé Ahí lo tenemos Es una locura Hacer esto Tío Vale Buah Chaval Vámonos Imposible Hemos asesinado A que no teníamos Que asesinar No sé por qué Ha atacado A que no debía Y Bueno Hemos matado Hemos asesinado A dos diferentes Que es lo triste Pero A quien teníamos Que a ver Bueno Fuera Fuera Por lo menos La torre La hemos cogido ¿Verdad? Sí Así que nos vamos A la misión Ahí la tenemos Let's go Por ahí Por cierto Tendría que comprar Medicinas No sé si puedo Comprar medicinas Porque creo Que no me queda Esto tampoco Lo puedo Lo puedo hacer Uh 800 Vale Vale Quiero El médico Médico está aquí Comprar Vender objeto Cosas de bótica Medicina Veneno Curar ahora Vale Comprar la 5 A ver si podemos Comprar algo Debería curarse Bastante Para que menos Logramos mandar Al chico A la granja De campal Vale No puedo Tocarles Vamos a ver si podemos Comprar algo A ver un segundo Armadura 1.100 1.100 Pues vamos a comprarlo Un poquito más Gravas romanas Ya me queda con 300 O sea Poco puedo hacer ya Interesante Armas pequeñas Ballesta Munición Y vender objetos Y vender objetos 130 Tampoco nos van a dar Mucha pasta Frascos de sanguijuelas Son 6 Estos si Uh Los tomates Y la lana También es caro Bueno ya lo venderemos Todo Y ya tenemos Las crevas También Vamos a hacer la misión Gente No quiero Se lo que esto Mucho más No puedo tirar Para acá Vamos para afuera Suelta ¿Dónde está la misión? Espérate Que tenemos que entrar A ver Bienvenido A la rosa En flor De extranjero Hola ¿Serías tan amable De llamar a la dueña? Madonna Solari No está ¿Sabes dónde encontrarla? Yo Ayuto Ayuto Madonna Solari Lucía Creíamos que te habíamos perdido Es ella ¿no? Nos llevaron a un barco Me soltaron Pero ella ¿Quién nos llevó a un barco? Mercaderos de esclavos Junto a la isla tiberina Piden monedas A cambio de su vida Yo la rescataré Pues vamos para allá Entrega el dinero necesario Para salvarla A la dueña de la rosa En flor Cautiva De los Tratantes de esclavos O sea que no Deberían Por favor Si vamos para allá Vale ¿Me quieres decir dónde está? Loco Vale Pero ¿dónde está? Entonces ya tenemos que ir Loco Vale Esta entrada Está Está Ah Reúne 2500 Vale 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 Eso es lo principal Eso es lo principal Bueno Como tenemos que reunir 2500 Vamos a poner El tesoro este Tesoro de Rómulo Y lo dejamos por aquí Entonces Con esto ya Hay que buscar tesoros Y si no ya me va a gastar nada A lo mejor hubiera tenido pasta Pero bueno Pero bueno Su santidad En su generosidad Sabiduría Y benevolencia Y de que todas las mujeres Jóvenes De rosa Se presenten Para recibir La santa bendición especial Cuando cumplan 14 años Vale Este es el que hemos intentado matar antes Y nos han dado matarife Así que No hay ¿No? Vale 2500 Loco Sí que sí que sí Que me voy Que me voy Vale No vamos a ver tampoco Ningún cofrecillo Ni nada suelto por aquí ¿Verdad? Supongo que a lo mejor ahí Sí podemos conseguir algo Vamos para arriba Cruzar Vamos para arriba Hurtar No quiero hurtar tanto Quiero intentar Coger el tesoro Que hostia va a pegar Oye por cierto ¿Cuánto está de lejos? Bueno Debe que bastante Entonces sí Vamos a intentar robar A ver Los que están sentados No puedo hurtarles Gente Y los que están En montar En cabello Tampoco Buah Necesitamos mucha pasta ¿Eh? A eso no lo puedo robar Titi 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 Esto es mucha pasta Lo que necesito aquí Al ladrón Me ha robado Me ha robado Me ha robado Trece Te robo Me mire Te robo Te mire El máximo que hemos robado Es de trece Ahora lo robo Quince Dieciséis Diecisiete Venga vamos Vamos Ochocientos Asisar Nada Joder Me han visto ya Venga vamos Mucho estaba durando yo Con su puñetera madre Estoy escuchando Estoy escuchando buena tía Chate ya Bueno pues nada Vamos a darle caña Gente Vale Vayan subiendo Vayan subiendo Maldición Se nos escapa Le veo Allí Vayan para acá Venga Seguimos robando Ya hemos robado Ya hemos robado Vámonos de aquí Hemos robado Más o menos la mitad Salud Salute Mira este Está borracho Para Dublin Tú que vas por aquí Para Dublin A la iglesia hay que robarle A ver cuánto robo la iglesia Siete Vamos Vamos Florín Si te estoy robando Loco Vale 1200 Uy cuánta gente por aquí Hiciendo en dirección contraria Los que están sentados Los puedo robar 20 Vamos con esta mujer Vale No tengo que robar delante De esta gente Vale Perfecto Delante Este tiene pasta Joder ¿En serio vas para allá? Bueno 1400 Vale Vienen para acá Cuadras Bien Bien Venga Menos de mil Vamos Seguimos robando Por aquí no De los caminos Estén despejados Para la guardia Hemos robando Se han enterado 30 Y en un momento Venga Hombre Venga ya Así de repente Loco Venga El caballo justo Ha pasado en un momento Ya estamos fuera de peligro Fuera de peligro Venga Venga 1700 Súper emocionante gente Súper emocionante 23 ahí He robado ahí Delante de ellos Me la he jugado bastante LOL Venga Venga 1400 Dio 1900 Perdón Aquí hay mucha gente No he visto a ningún Foraster De ver Uy Hay guardias ahí Vale 2000 Vamos 2.990 22 22 Vamos Vamos 2.200 Venga, vamos Me tengo que ir de aquí Por aquí no deberían Vale Chacar Zagados esos, vale Vamos 2.300 Venga, vamos ¿Qué queda en nada? Chau, pues te robo 2.500 ya Perfecto, vámonos para allá A ver, tenemos que ir Buah, a tomar por saco Bueno gente, lo voy a seguir dejando para el siguiente gameplay Porque va a ser súper largo entonces Así que nada, espero que os guste como siempre digo Y nos vemos en el siguiente vídeo Que iremos a rescatar a la madame Así que nada, lo dicho Chao